Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tendremos que encontrar las velas al final de recorrer su bosque escondido, visitar la mesela pertenece a los ancestros en el claro elevado del bosque, seguir una amistad y revivir un amor espíritu de bosque escondido. ¡Vamos a ello! Los pasteles de Valle se encuentran en... La primera en la parte derecha de la zona social antes de descender. La segunda se encuentra en la pista de hielo. La tercera se encuentra en la parte final de Ciudadela. Y la cuarta se encuentra en el Coliseo, en la parte derecha. La vela de temporada se encuentra en... La primera en la parte central de la zona social. La segunda se encuentra entre estos dos árboles. La tercera se encuentra junto a la segunda reja. Y la cuarta se encuentra junto a la tercera reja, en esta zona junto a la estrella. Para la primera misión tendremos que encontrar las velas del final de arco iris en bosque escondido. Para ello al momento de descender a bosque escondido nos encontraremos con este arco iris. Nos dirigiremos a la parte derecha y al momento de encontrarnos con el pastel, con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que en la segunda zona de bosque escondido nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir. No sé qué me pasó, se me apagó todo, en fin. En la parte izquierda nos encontraremos con este espíritu, lo reviviremos. Y es un espíritu de seguir. No es completar el espíritu, con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión tendremos que regresar un poco porque vamos a dirigirnos hacia la puerta de ocho jugadores. ¿Qué? No, hacia la entrada de ocho espíritus. Mil disculpas, no sé qué me pasó el día de hoy. Lo cual nos pedirá los ocho espíritus base de bosque escondido. O sea, nos pedirá los ocho espíritus base. ¿Qué pasa? No puede ser. Recuerden que ya empezó el evento de días de acampar, verano, no me acuerdo. En fin, una vez que estemos en esta zona nos tendremos que dirigir hacia esta gran casa del árbol. Y una vez que estemos adentro, con ello la misión estará completada. Muy bien. Y esas serían las... No, aún me falta una misión, espera. No me va a pasar lo de ahí. A ver. Entonces, para la siguiente misión tendremos que seguir una amistad para ello. O sea, con Y en control. O tocando el sky kit en celular o en tablet o en iPhone, lo que sea, en táctil. Y nos encontramos con este icono, que tiene una personita con puntitos. Una expulsa de botón. Con ello la misión estará completada. Muy bien. Y esas sí serían las cuatro misiones del día de hoy. 28 de agosto de 2022. Ha sido un placer poderles ayudar. Muchas, muchas gracias chicos por todo el apoyo. Y ahora vamos con los saludos. Y ahora vamos con los saludos. O sea, tipo, subía los videos a las 9 de la noche, 8 de la noche. El día de ayer lo hice súper temprano. Y me gustó mucho hacerlo. El día de hoy lo pude. Así que no sé si añada marcas. Es muy probable que no. Pero para el siguiente, si lo llevas a ser temprano. Sí me va a dar mucho gustito ponerle marquitas. Para poder ayudar a muchas más personas. ¡Bonnie Bell! ¡Saludos a mi nuevo amigo Ian! ¡Olan! ¡Lan! ¡Ian! Es Ian. Yo creo que es Ian. ¡Saludos Ian! ¡Alien y Ho! Gracias por todas las misiones diarias. ¡A ti! A ti por ver. Muchas, muchas gracias en serio por el apoyo. ¡Mac Ávila! ¡Qué bonito que te haya gustado el video! Sí estuvo bastante fun y divertido. Gracias a ti por ver y comentar. ¡Cadmel! El estanque sí. Me sorprendió cuando lo vi, lo escuché por primera vez. Yo dije, este es el estanque de Koi de la Planicia. Ok. Pero bueno, es una buena zona para meditar. Gracias, gracias por ver. Y qué gusto que te haya encantado el video. ¡Grae! Sorprendido. ¿A qué se debe? ¡Tigi! Tú también tienes un bonito, bonito y precioso día, Tigi. ¡Gracias por ver! ¡Parroquias! ¿A dónde se puede mostrar ese baile que haces en los comentarios? Ok. Se encuentra en Isla del Amanecer. En la isla flotante. Pero el baile no es este. Es este. Solo que el mío es el nivel 3-4. Entonces. Eh. Por ese mero motivo. No. No es tal, se podría decir. Es un espíritu viajero. Que llegó, si no me equivoco, en julio 2021. ¡Ester García! Buen día para ti también, Esther. Gracias por ver. Eh, Isakam. ¡Beautiful! Beautiful, beautiful. Ask your comment. Gracias, gracias por comentar, Isak. Gracias a todos por haber comentado el video anterior. Creíse mucho y no lo veremos después y probarlas. En el video de mañana. Nos vemos. Saludos. Dulcoloz. ¡Suscríbete! ¡ tired, просто 셀 ucranFit! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!